La construcción de una losa de concreto puede ser un proceso complicado, pero no tiene por qué ser. En este segundo video te voy a mostrar cómo crear el emparrillado o lo que viene siendo la colocación de acero de refuerzo. Y si aún no has visto la primera parte donde te enseño cómo construir la siembra, puedes encontrarla en la descripción de este video. Emparrillado para losa de concreto. Antes de empezar, recuerda que los pasos que aquí te presentamos pueden variar en función del diseño de la loza y las especificaciones presentes en los planos de la obra, así como a partir del peso que cargará y del tamaño del inmueble o habitación en el que se construirá. De igual forma, no olvides checar los materiales que necesitarás para este paso en la descripción del video. Procedimiento. Armado del emparrillado. Dobla con un tubo de media pulgada u otra herramienta los extremos de las varillas a manera de gancho. Coloca en el lado más corto de la base una primera cama de varillas haciendo tramos rectos y paralelos, conectando sus ganchos a las cadenas de acero armado por la parte baja de las mismas. Fíjate que los ganchos queden hacia arriba. Dispone en el lado más largo de la base una segunda cama de varillas haciendo tramos rectos y paralelos, conectando los ganchos por la parte baja de las cadenas. Los ganchos también deben quedar hacia arriba. Posteriormente, coloca varillas intercaladas a un cuarto de cada lado de la base, con sus ganchos hacia abajo y dispuestos por arriba de la cadena de acero armado. Amarra con alambre recosido. Antes de continuar con el armado de acero de refuerzo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos, lo que nos ayudará a seguir creando contenido útil como este. Sigamos adelante. Arma los columpios del emparrillado, los cuales consisten en tramos de varilla con dobleces específicos que, entre otras cosas, aumentan la fortaleza de la loza. Colócalos paralelos e intercalados, contemplando ambos lados de la base y sujetos por arriba de las cadenas, con los ganchos dispuestos hacia abajo. De este modo, se formará la sección de la loza conocida como canastilla. Amarra en los cruces y en las cadenas de acero. Luego, arma y coloca intercalados los bastones de la varilla en ambas direcciones de la base, sobre las cadenas y con los ganchos dispuestos hacia abajo. Sujétalos con alambre recosido. Finalmente, coloca las cajas de conexión y la tubería de acuerdo con el plano de la instalación eléctrica. El siguiente paso en la elaboración de la loza de concreto es el preparado y colado del hormigón. ¿Necesitas cemento y acero de refuerzo para construir tu loza de concreto armado? Ingresa a aceroscrea.com o llámanos al 55 58 88 92 72 y solicita tu material ahora mismo. Y si quieres conocer qué loza te conviene construir, te invito a visitar nuestro blog, Tipos de losas. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Qué te ha resultado más sencillo de elaborar, la siembra o el emparrillado? Haznos saber tu opinión en la sección de comentarios. Aceroscrea, construyendo proyectos más fuertes.